Para hallar el mínimo común múltiplo, nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir exacto entre 2? Sí, ¿verdad? Basta que terminen en cifra par. Listo. Ahora, basta que uno también se pueda dividir, y si se pueden todos, mejor. Así que entre 2, 54 entre 2, 27, 36 entre 2, 18, 72 entre 2, 36. Ya está. Todavía hay números que se pueden entre 2. Como 27 no se puede entre 2, baja nomás como está. Acá sí, 18 entre 2, 9, y 36 entre 2, 18. Acá todavía el 18 se puede. Los que no se pueden bajan nomás. Ahora, 18 entre 2, 9. Ahora sí, acá ya ninguno se puede entre 2, pero sí entre 3. 27 entre 3 es 9, 9 entre 3 es 3, y 9 entre 3 es 3. Ahora acá, todavía se puede entre 3. 9 entre 3 es 3, 3 entre 3 es 1, y acá también. Todavía hay uno que se puede entre 3. 3 entre 3 es 1, y los que quedan como 1, bajan nomás. Cuando quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, 8 por 3 es 24, 24 por 3 es 72, y 72 por 3 es 216. Ahora, esa respuesta se puede escribir de otra forma también. Aquí aparece 2 y 3, así que acá se coloca una sola vez cada uno, y como 2 aparece 3 veces, exponente 3. 3 también aparece 3 veces. Así también se puede escribir el resultado, que es 216. ¡Gracias por ver el resultado! ¡Gracias por ver el resultado!